de nuestra raza, de Simapán Hidalgo, esta noche presentando su nuevo proyecto para todos ustedes, hoy en el escenario el parientón de Navajoa, el parientón de Navajoa, a Alex Elizalde, hoy solo por ti y para ti del pueblo y para el pueblo compas, Alex Elizalde, Alex Elizalde el parientón de Navajoa, y los adictos de Hidalgo Música 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 ¡Gracias! Para todos ustedes Hoy En el escenario El parientón de Navajoa El parientón de Navajoa Alex Elizalde ¡Gracias! 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 Pensar Que tú volverás pormigo Y el saber Que ya te voy a resolver Así Te va muriendo mi alma Va creciendo ese vacío en mí Estoy lleno con nada Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Va muriendo mi alma Va creciendo ese vacío en mí Estoy lleno con nada Para mi compa Luis, ¿cómo dice? Este amor El que no me deja bien El que no puedo desistir Cuando ya adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció ¿Cómo dice? Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás seré Pero ahora solo y eres tú Si te acuerdas de mí Y ahora mismo Ahora mismo Un saludo especial Para mi compa Luis El que no me deja vivir El que no me deja vivir El que no puedo desistir El que no puedo desistir El que no puedo desistir No se quedó, como una luz que nunca se apagó, como una noche eterna que nunca amaneció. Volverá, como es posible olvidar, la única vez que supe amar. Y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás senté, pero ahora solo viene y tú, ni te acuerdas de mí, ni te acuerdas de mí. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Quiero decirle a toda mi gente bonita, para toda la gente que se encuentra por aquí presente. Para mi compa Luis, que anda bien pedo, chingao. A ver, compadre, compadre, quiero que grabes el pinche WhatsApp que me acaba por el medio de Facebook y todo. Para los patrocinadores que se encuentran allá en la Unión Americana. Para el señor Mayo, para mi compa Mayo. Que son los patrocinadores. Y para el señor Enrique. Y puro pa'lante, muy agradecidos. Este video se va a ir hasta ClickWare, hasta ClickWare. Así que pues, siguen ladrando los perros. Señal que voy avanzando. Arriba Simapán, señores. Con esto nos vemos. Muchas gracias, señor Cepillo. Gracias. ¿Cómo dice? Así que pues, siguen ladrando los perros. De ella se voy avanzando. Así lo dice el refrán. Para aquellos que andan hablando. De la gente que trabaja. Y que no anda vacilando. Y al que no le viene el saco. Quédalo a su medera. Con el mundo andan jugando. Pa' que se arriesgan la vida. Traigo una sombra empacada. Y a la gente que trabaja. La Biblia ¡Gracias! 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 ¡Arriba, Simapán, señores! ¡Arriba, Simapán, señores! Y con esto nos vamos, muchas gracias señor Cepillo, gracias Como dice, seguí ladrando los perros, seguí el cebolla y avanzando Hazlo de este refrán, para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja, y que no anda vacilando Y al que no le viene el saco, me da yo a su medida Con uno andan jugando Pa' que se arriesgan la vida, trae una sombra empacada Ella caigo ya la vez Adiós